El kit de Beoveo y mientras tanto, mientras usted va acomodando la cajita, sí, para que no pierda nada. El kit de Beoveo, nosotros nos vamos de inmediato con una nota muy interesante que nos ha preparado Arturo Barriga sobre la facturación electrónica. Y ahora en la siguiente nota. ¿Conoce usted la facturación electrónica? Casi no. Casi no. La verdad. ¿Cómo hace cuando le mandan las facturas electrónicamente? Se ocupan mis hijos. ¿Conoce usted la facturación electrónica? Algo, algo. Algo, algo. Sí. ¿Ha tenido problemas respecto a que le lleguen las facturas, a su, no sé, su orden de contabilidad? No, la verdad, sí me han dado facturas electrónicas, llegan al correo, las imprimo y no ha habido ningún inconveniente. En el Ecuador, el 100% de sus habitantes que consumen necesitan facturas, tanto para declarar impuestos como para controlar sus gastos. Desde el 2012, el SRI permitió que se hagan estas facturas, tanto electrónicas como físicamente. Es así que el SRI nos indica que ya se han emitido más de 822 millones de comprobantes electrónicos. Más de 106 mil árboles que pudieron ser salvados y pudieron, digo, porque ya depende de cada uno de los ciudadanos. Si ustedes piden físicamente la represión y reimpresión de un comprobante electrónico, pues no están ayudando, ya depende de cada uno de los ciudadanos. Además, lo que se pretende con este tipo de facturación es de reducir el archivo físico de estos documentos, ya sean facturas, comprobantes de compra, días de remisión y más. Solo pensemos cómo será o cómo sería el archivo físico de esos grandes supermercados que tienen que guardar las copias de todas las transacciones. Me imagino que son galpones gigantes. Ahora, en un CPU con alta capacidad, pues pueden resguardar toda esa factura. Pero ser parte de este cambio no para todos es sencillo. Es el caso del padre de Mónica Cauchi, quien a pesar de tener acceso a Internet, ha encontrado muchas dificultades para hacerse de sus facturas. Mi padre, por ejemplo, no es que tiene grandes habilidades como para ingresar a la página, crearse un usuario y descargarse. Es que no es sencillo. No es sencillo, aparte, ¿no? Pero hay otras personas, por ejemplo, mis abuelos, mis tíos abuelos, o sea, gente que no somos, que no somos, no me incluyo, no somos nativos digitales. Y que no es fácil para nosotros estar en el tema de que ahí sí me descargo y todo es un lío con el tema de las facturas. Es ahí cuando Mónica intentó pedir una factura física, una petición negada por parte de su proveedor de servicio de telefonía celular. Y por eso puse una denuncia en la defensoría del pueblo. En la defensoría me dijeron que sí, que en efecto yo tengo razón, que la empresa puse contra, una denuncia contra, no, la empresa sí está violando la ley, especialmente está violando este artículo, y me dieron a mí la razón. Pero este no es solo el caso de Mónica y su padre. De alguna manera, la gran mayoría de consumidores ecuatorianos hemos tenido algún problema el momento de requerir una factura física. ¿Conoce usted de las facturas electrónicas? No, mucho, todavía no. Es que yo no sé mucho de electrónica, mi hija me va haciendo a mí. O sea, sé que algo, algo que les envían al correo, pero de ahí no sé cómo se maneja eso, o sea... Estás un poco hecho bolas, ¿verdad? Sí, más o menos. O sea, yo sé que me dicen revisar a su correo y le llegan su factura, pero no sé, o sea, qué, 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 de cómo, qué tengo que imprimirlas, o qué hago, no sé. Pero esas son solo algunas inquietudes. Se ha preguntado cuántas personas tienen acceso a Internet en el Ecuador, o cuántas líneas de teléfonos celulares hay, y cuál es el estimado de ahorro por no repartir facturas físicas. Eso le contaremos mañana en la segunda parte de este reportaje. Bueno, justamente este reportaje fue lanzado durante la semana, ¿verdad? Habían dos partes. La primera parte fue la que vieron ustedes, y nos dimos cuenta que muchos de ustedes en casa tienen muchísimas dudas todavía acerca de la facturación electrónica, sobre imprimir, sobre si es que es obligación o no de las empresas entregar la facturación electrónica, cómo guardarlas, cómo almacenarlas durante cuánto tiempo, cómo hacer todo el tema de los impuestos. Hasta mi mamá me llamó a decirme, pero claro, es que lo de la facturación no es tan fácil, porque hay que guardarlo, es un archivo XM no sé qué, y ya no se puede, y hay que invertir y todo. Pero nosotros aquí en Café TV, al ver la necesidad de ustedes en casa, hemos encontrado a la persona correcta e indicada. ¿Por qué? Porque les vamos a presentar una aplicación, un software que usted a través de su teléfono celular, tan solo a través de su teléfono celular va a resolver todo el problema de los impuestos, y por eso tengo que darle con mucha alegría la bienvenida a mi querido Rafael Montero, el esbocero de Gurusoft, una empresa creadora de softwares aquí en el Ecuador, y debo felicitarlos porque la verdad ustedes han visto una necesidad en el público y han generado justamente esta aplicación. Correcto, mire, nosotros también somos una empresa de desarrollo de softwares, somos ecuatorianos, sí, es un software que por lo general hemos hecho un software empresarial, pero dado la necesidad de los ecuatorianos que no saben, pues como vieron en el reportaje, que no saben cómo administrar, si tienen que imprimirla, que le llegan mucho correo spam, que le llaman correo no deseado, nosotros hemos visto esta necesidad y hemos creado esta aplicación, que es e-doc personal, que ustedes lo pueden bajar desde el App Store o desde Google Play, que es lo que te hace este aplicativo, lo que te hace es administrar todas tus facturas en un lugar centralizado, esto quiere decir que al momento que tú te registres en este aplicativo, te vamos a crear un correo para ti, donde consiste en tu número de cédula, arroba e-doc.com.es. Bueno, antes de empezar a tener más detalles acerca de la aplicación, tenemos un video explicativo sobre justamente este tipo de software, que ya lo están utilizando muchas empresas a nivel nacional, grandes empresas, pero también usted ya lo va a poder tener a la mano, y no solamente le va a ayudar a realizar y almacenar la facturación electrónica, sino también a realizar su pago de impuestos y saber cuál es el valor que usted debe cancelar. Tenemos ese video, ruedalo ahora. ¿Estás pensado de proporcionar tu cuenta de correo personal, que tus facturas electrónicas se pierdan, recibirá spam y muchos documentos más? Te presentamos e-doc personal. Es la mejor y más fácil aplicación que administra tus facturas físicas y facturas electrónicas, mediante un almacenamiento centralizado. Seguro, rápido y eficaz. Además con e-doc podrás acceder fácilmente desde tu portal web, desde tu dispositivo Android y dispositivo iOS, acceder desde tu tablet, ahorrar tiempo, visualizar gráficos de gastos, descárgalo ya. La descarga está disponible en Google Play y también en App Store. Descarga e instala la aplicación y listo. Podrás acceder a la aplicación y crear tu cuenta. Registrando tus datos, con tu número de cédula, RUC o pasaporte, automáticamente obtendrás tu correo e-doc personal, que consta con tu número de identificación, arroba e-doc.com.se. Reenvía tus correos de facturas electrónicas a tu cuenta de e-doc creada. Comunícale a tu proveedor tu cuenta de correo de e-doc personal. Y en cada compra que realices, presente tu tarjeta e-doc en el punto de pago. Luego, verifica cada una de tus facturas electrónicas en tu aplicación e-doc. Este es un producto desarrollado por Google Soft. Bueno, como vieron ustedes en el video, la verdad es que es bastante excelente. Bueno, es muy bueno el software, la aplicación, pero además lo que más me sorprende es que es hecho en el Ecuador. Y ustedes han determinado, como vimos ya, justamente la necesidad del público. No solamente de las grandes empresas que quizás tienen además el recurso para obtener un software, ¿verdad? De tener el personal que les realiza todas estas gestiones. Pero nosotros en casa, que nos vemos ya inmesos en todo este tema del pago de impuestos, de la facturación electrónica, pero además también de las facturas físicas. ¿Y cómo hacemos entonces si tenemos facturación electrónica en nuestro correo electrónico, pero también tenemos nuestras facturas físicas? Este software, esta aplicación nos puede ayudar a complementar las dos cosas. Correcto. Esta aplicación te permite, aparte de las facturas electrónicas que te llegan al correo que te creamos, tiene una opción donde tú puedes ingresar las facturas físicas. Las facturas físicas, digamos, vas a un restaurante y tú dices, ¿sabes qué? Voy a ingresar una factura física y tú dices qué tipo de gasto es, ¿no? Los cinco tipos de gastos categorizados por el SRI, tú lo indicas e ingresas el valor total, ¿no? Luego esto te da un balance de tu gasto para saber si tú te estás pasando o no te estás pasando. Porque hay un límite de cada gasto dentro de los impuestos que uno puede quitar, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces aquí te dice, te da un balance de vestimenta, de salud, de educación, cuánto tú vas teniendo hasta el momento que ya está registrado, ¿no? Yo no sé si podemos hacerme, confirmas, Daniel, si podemos hacer una pequeña demostración con el teléfono celular de Rafael que lo tiene aquí, ¿verdad? Para que nos indiques, por favor, lo muestras a esta pantalla para que la gente en casa pueda ver. Esta es la aplicación, el lock, ¿verdad? Y de ahí, ¿cuál es el procedimiento? Miren, el procedimiento primero se lo bajan del App Store o del Google Play. Si no tienen smartphone, igual hay un sitio web que es eddocpersonal.com, ¿sí? También pueden ustedes ingresar, pueden también registrarse desde una página web. No es necesario tener un smartphone, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver el menú, ¿sí? Entonces, tienes para ingresar las facturas electrónicas, las facturas físicas, lo que tiene que ver con el balance. Y aquí es algo interesante, hemos puesto algo de la tarjeta. Muchas personas, los restaurantes o te piden los datos, tú simplemente le das la tarjeta y le dicen que ahí está tu dato y el correo donde tienes que enviar la factura electrónica, ¿no? Excelente. Ahí están los nombres, el RUC y el e-mail que va conformado de su número de cédula con arrobaedoc.com.es para que todas las facturas electrónicas le lleguen a esa base de datos. Correcto. Entonces, en lo que tiene que ver con el balance, aquí hay un balance que te indica, ¿sí? La alimentación, la vestimenta, salud, educación, vivienda, si no es deducible esa factura o ese gasto. Y también te dice si has categorizado o no la factura. ¿Y cómo hago? Ok, me llega una factura, ¿verdad? Te llega una factura y automáticamente, ¿sí? Te llega una factura electrónica y automáticamente se lista aquí, ¿sí? Tú puedes, igual el aplicativo es muy intuitivo, pero también tiene ayudas. En este ícono que estás aquí, tú le das clic y te da una ayuda rápida de para qué sirve esa ventana, ¿no? Entonces, eh... ¿Me llegó una factura electrónica? Te llega una factura, supongamos, te llega una factura de esta tienda de aquí, ¿no? Tú le das clic y te dice todo el detalle, ¿no? Ok. Entonces, tú puedes ver el PDF que te envía y tienes todos los ítems. Ok. Esto de aquí, tú puedes categorizar los ítems por tipo de gasto. Ok, o sea, me llega la factura y yo tengo que direccionarlo a una cuenta. Direccionarlo a una cuenta. Ok. Direccionarlo a una cuenta y luego categorizar qué tipo de gasto, ¿no? Esto lo haces una sola vez, lo grabas, ¿sí? Ok. Y automáticamente ya está categorizado y te olvidas ya de esa factura. Y me llega, por ejemplo, el principio del mes, ¿ya tengo que pagar los impuestos del mes anterior o vienen justamente ya estas fechas donde uno tiene que pagar el impuesto a la renta? Correcto. ¿Qué debo hacer? Debes de ir a la página web, sí, yorkpersonal.com y bajarte ya al anexo transaccional. Ya te entrega todo listo. Ya te entrega el anexo transaccional de la declaración de gasto. Ok, ok. Entonces, tú simplemente te lo bajas y lo subes al SRE, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que ver, lo que te decía, la factura física. Ajá, sí. No, la factura física, tú también puedes decir, ¿sabes que no me llega electrónica? Y la tengo física. Ajá. Entonces, tú aquí tienes la factura física, ¿sí? Ajá. Y dices qué tipo de, de, pones aquí agregar, ¿sí? Agregar, ah, ok. Y dices qué tipo de gasto, ¿no? Tú le pones el tipo de gasto de alimentación, ¿sí? Tú pones ahí el número de la factura, pones el total, seleccionas la tienda. Estas tiendas es las que tú consumes, ¿no? Ok. Por lo general, ¿no? La agregas, sí, la agregas y ya agregas ese gasto y se va también a la deducción de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, todos esos tipos de facturas puedes tú hacerlo, ¿no? Entonces, este es un aplicativo gratis, totalmente gratis. Excelente. Espero que en casa también les haya servido muchísimo, ya lo saben, E-Doc, usted lo puede descargar desde cualquier tienda virtual como Google o también como Apple para tenerlo en su teléfono y así todos cumplir con nuestro deber también como ciudadanos pagando los impuestos. Ya lo sabe, por eso nosotros no solamente le enseñamos cuál es el problema, sino también le damos la solución. Le agradecemos, Rafael, por habernos acompañado. Con esto nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos porque tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros, ya venimos. Esto es Café TV.